Estamos con Benjamín Fierro, fue uno también de la figura que encaraba y también tuvo algunas chances. Bueno, lindo partido Benja, ¿eh? No se pudo con el gol. No. Tuvieron las situaciones pero no se pudo. No, estuvo muy difícil. La culpa es un buen rival. ¿Quería aprovechar y dejar un saludo en la cámara? A toda mi familia, a mi mamá, a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos.